¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Venom, una película bastante anticipada porque trata de uno de los personajes más queridos por la fanaticada, nació en los cómics de Spider-Man creado por Todd McFarlane, el que después se convertiría en el papá de Spawn y fundaría Image Comics, que fue la primera empresa que dio una competencia realmente significativa a los dos grandes que en su momento eran Marvel y DC Comics. Y bueno, logra sobrevivir al hype, logra sobrevivir a las expectativas de los fans que están emocionados de ver finalmente una buena representación de este personaje que ya estuvo en Spider-Man 3, pero sabemos los resultados desastrosos que tuvo esa aparición de Venom, aquí logra funcionar bien. No es una película espectacular, no es una película que vaya a cambiar la forma en la que las cintas de cómics se hacen, no llega a los niveles a los que ha llegado Winter Soldier, a los que llegó Guardianes de la Galaxia, a los que llegó Infinity War. Creo que se queda en esos buenos intentos tipo Iron Man 2, tipo Capitán América First Avenger, básicamente la fase 1 de lo que fue Marvel, no por compararla para sobarle las pelotas a Marvel, sino que es para que entiendan el tono, para que entiendan un poco la calidad de película. Obviamente los gustos son tremendamente subjetivos y debe de haber alguien que la va a amar y va a pensar que es una obra maestra, hay gente que sigue defendiendo a Batman v Superman, no me arroben, no voy a entrar en discusiones. El punto aquí es, Tom Hardy lo hace bastante, bastante bien. A ratos hasta crees que él está plenamente convencido que está en una mucho mejor película, porque trae todo, le echó toda la carne al asador, es gracioso, en las partes donde tiene que ser paranoico, saca estas miraditas que con efectos especiales le ayudan a que se vea más terrorífica la imagen, cuando tiene que ser serio, serio. Para alguien de su complexión que está totalmente trabadísimo, ya no tanto como en sus días de Warrior o un poquito como cuando fue Bane que subió de peso pero perdió definición, de repente oírlo tan asustado por esta criatura alienígena que se le metió en el cuerpo, lo logra hacer de una manera bastante creíble. El resto del elenco es funcional, Rizamed... Pues es básicamente el científico loco obsesionado con la vida alienígena y cómo llevar a la humanidad al espacio, entonces de repente se la crees, de repente si dices, pues supongo que lo contrataron porque es bueno, y quizás sí haya esa ligera cuota de representación que todas las películas colibudenses deben de tener para que no se alarmen de jamón en los comentarios y todos estos social justice warriors que se quejan hasta porque las piedras son de determinado color. Pero bueno, la película es rápida, la edición es un poco extraña, creo que ese es el gran punto negativo y varios lo han notado porque está esta teoría, este rumor que seguramente 99.9 es cierto, punto 9 cierto pero no lo puedo asegurar, por eso le vamos a dar ese .1% de duda, que es filmar en una película de clasificación R que quiere decir para mayores de 17 años, lo que aquí vendría siendo un B15 porque no alcanza a llegar a la C, que es lo que sucedió con Deadpool. Pero para poderla hacer más comercial, para poderla vender a más adolescentes y a más niños, le bajaron a PG-13 que vendría siendo nuestro B normal, que es entre 10 a 15 años aproximadamente, 10 a 14. Entonces sí notas que pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, precisamente por estos cortes porque faltaron estas escenas. Por ahí también fue un tema muy sonado en la red cuando en una entrevista, que si no mal recuerdo es la de Comics Explained con Rob, que le preguntó cuál fue tu escena favorita de filmar en la película y Tom Hardy dijo no está en la película, me encantó filmar muchísimas cosas, improvisamos muchísimas cosas pero pues están en el corte de edición, se quedaron en el piso de la sala de edición y no están en la película. Entonces hizo todo un tema diciendo que estaba tremendamente cortada, que Tom Hardy no estaba totalmente satisfecho con el resultado final y lo puedes notar, hay ciertas partes donde brincan de un lugar a otro sin una verdadera conexión, muchas de las mejores escenas ya están en los trailers, muchos de los chistes y de las primeras apariciones de Venom ya están en los trailers, nos tampoco trae muchas sorpresas, no hay giros de trama, quizás ahí la única subversión de expectativas es que no vamos a ver a tantos symbiotes como se nos había prometido, y la pelea entre Riot y Venom no está mal, pero esta textura líquida que tienen los symbiotes, de repente se hace una plasta de manchas plateadas y negras en la pantalla, donde no distingues muchas cosas porque aparte pelean de noche, entonces de repente los efectos sí están un poco raritos, pierden mucha claridad en pantalla, pero de nuevo la interacción entre Tom Hardy y Tom Hardy, que está haciendo la voz de Venom ahí con un filtro para que suene acá bien siniestrona, no así de NOSOTROS SOMOS VENOM creo que pudieron no haberle dejado el filtro y haberle pedido otra voz a Hardy, pero supongo no querían repetir un escenario como Dark Knight Rises donde nadie le entendía nada, ahí todo el mundo se quejó del acento de Hardy, pero bueno, la verdad es que su banter y su diálogo entre el personaje Eddie Brock y el personaje Venom funciona bastante bien, no recuerdo ahorita así de ote pronto si los symbiotes se autonombran a ellos mismos en la historieta, según yo son los humanos los que le dan el nombre, porque como absorben parte de su personalidad hasta ahí, porque también no creo que una raza alienígena tenga nombres tan comunes como nosotros, o con objetos, más bien no como nosotros, como objetos en la tierra, pero aquí ya todos los symbiotes se hagan con el nombre, Riot ya se llama Riot, Venom ya se llama Venom, sí molesta un poquitín hasta cierto punto que estén construyendo todo un universo, porque hay referencias a otros villanos, como puede ser Silvermane, este mafioso que lo vimos en la caricatura de los 90, en espectacular Spider-Man, Silvio Manfredi por ahí tiene su guiñazo, en una escena que en la sala de prensa como que nadie guiñó el ojo, como que sí se quedaron de, ah es X, yo, sí saben que Manfredi es Silvermane, bueno, fue raro, no es por dármelas de acá al conocedor, porque como dicen por ahí los viejos filósofos, yo solo sé que no sé nada, porque la verdad es que los cómics son un universo tan grande y tan masivo, y con ya en algunos casos 80 años de historias, que saber todas las A's y todas las Z's y todos los puntos de las C's, es complicado, la verdad es que es muy complicado, tener este bagaje de información respecto a todos los personajes, pero sí me acuerdo viendo la película que me llamó mucho la atención el hecho de que los symbiotes ya se hubieran nombrados, la referencia a Silvermane, y por ahí las escenas post créditos, la primera es buena, la primera vale la pena, es un, así el super anzuelote para las secuelas, así de van a querer ver la 2, y es la escena que se va a comentar en redes, es la escena que se va a comentar en YouTube, es la escena que va a hacer que la película tenga como este ruido, que no es mala, de verdad, la crítica la destrozó como si se tratara de Catwoman la segunda venida, pero no, 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 para nada, inclusive no traiciona a su personaje, no lo desvirtúa, y no lo pone en una situación sacada de contexto, entonces no llega a la atrocidad que es Wizard Squad, que sigue siendo la peor película de cómics, porque ni siquiera es una película, o sea, es un, literal, es un video musical, pero tampoco llega a, como lo mencioné al inicio, lo más representativo del género, o sea, es un muy buen punto intermedio, pero esa escena post créditos, va a hacer que todo el mundo le explote la cabeza, y todo el mundo exija esa secuela, pero regreso a mi punto anterior, estás construyendo un mundo alrededor de personajes de Spider-Man, sin Spider-Man, entonces se siente un poco vacío, y la segunda escena post créditos no tiene absolutamente nada que ver con la película, es un adelanto, es un sneak preview a Spider-Man Into the Spider-Verse, que es una película animada que va a liberar a Sony, que va a lidiar con los diferentes de Spider-Man, El Noir, Gwen Stacy, conocida como Ghost Spider, porque no se le puede decir Spider-Wen, si no sabríamos su nombre, Spider-Ham, Miles Morales, y Old Man Peter Parker, entonces, pinta bastante bien, el clipcito me gustó, ya lo verán, y, pues eso es básicamente todo, ya no se le puede sacar más agua a las piedras, Venom, una película cumplidora, una película que no sobresale en ningún momento, pero que es entretenida, que Tom Hardy la sabe llevar cabalmente, y con sus pinceladas de aquí y allá de una mejor película, que si logran sacar ese corte completo, ese director Scott para el Blu-ray, creo que mejoraría bastante, aún así, no te sientas mal de haber gastado 200 pesos en ir al cine a ver Venom, simplemente vas a decir, está buena, me gustó, y seguramente sí va a haber fans que la van a odiar, y va a haber fans que la van a amar, como todo en esta vida, pero bueno, vela sin miedo, la verdad, yo la recomiendo, porque no vas a pasar un mal rato, saben que no califico películas, pero sé que a mucha gente le encanta tener una referencia, por números, así que si la tuviera que calificar, le pondría un 7.5, poquito abajo del 8, poquito abajo del 7.6, para que no tengas que redondearla, entonces se quedan un 7, pero ese .5 es por la escena poscreditos, entonces, sí, una película cumplidora, nada más, te recuerdo que toda esta semana en Twitch, vamos a estar jugando Assassin's Creed Odyssey, también nos falta un par de streams de Spider-Man, un juego exclusivo de PlayStation 4, así que también vamos a estar jugando eso, y vienen las reseñas de cómics, ya regresan porque están saliendo cosas muy importantes, ya salió Hombrella, Academy, Otelo, Biblion, número 1, Heroes in Crisis, Spider-Gedon, Batman Dam con la batipolla, entonces, hay mucho de qué hablar sobre el mundo de los cómics, y lo vamos a estar platicando también, seguramente la próxima semana volvemos a armar stream de Lego, ahora vamos a armar el laboratorio de Jurassic Park, esa icónica escena donde los Velociraptor siguen a Lex y Tim, y le tiembla la gelatina, vamos a armar ese set, y nos vemos también en Level Up el lunes en el XCírculo XCírculo, y el martes en el 99 Coins, ahí andaremos platicando de PlayStation y Nintendo respectivamente, yo soy Quique y nos vemos en otro video aquí en The Fortress, bye bye.